Una extrema, unicornio, se parece mucho, pero unicornio es más, más este, un poquito más tenue, ¿vale? Recuerden que también, ¿quieres dos? Ah, ok, perfecto, no, pues puedes venir al estudio y checarlo sin problema. Puedes venir, ya saben la dirección, estamos aplicadas aquí en 5 de mayo, les voy a dejar la tlaco. 5 de mayo, les voy a dejar la tlaco número 206, ¿quieren checarlo en vivo, dos tonos de glow? Ah, sí, otra vez, vale, sí tengo el corrector expreso, ¿verdad? Es este, mira. Ok, me dice si lo quieres, ten 150. Ok, vamos otra vez con los tonos, este es el unicornio. Vean, el unicornio es el más clarito. Este es el sirena. Un poquito más moradito, pero también está súper lindo. Los dos están súper lindos, ¿eh? Todos están muy lindos. Aquí el color realmente no depende de tu piel ni nada, sino que es al gusto, ¿sí? Puedes utilizar cualquier tono, en cualquier tono de piel. Obviamente, si eres más este, piel morenita o este, más bronceada, obviamente los dorados te quedarían mucho mejor, ¿cierto? Vean, este es el star, este es el nuevo que tenemos y este es el sunshine. Sí, es un poquito más bronceado, ¿ya vieron? Sí, los agitas y ya se activa el producto. Vean, súper lindos. Todos son las bases de aceite de almendras, son súper naturales. ¿Ok? Estos. Y también tenemos el copacabana, que es un poquito, igual más entre doradito. No sé, no sé cómo explicarlo, la verdad está muy lindo el copacabana. Creo que es uno de mis favoritos. Igual es como doradito. Vean, ¿sale? Ale, Bravo quiere el corrector express, ¿sale? Entonces, me dice cuáles quieren de los icon glow, ¿ok? Si quieren el unicornio, el sirena, el star, el sunshine o el, este, ¿cuál es? El copacabana. ¿Ok? Tenemos cinco colores. Y dos van a estar en cien pesos cada uno el día de hoy. ¿Sale? Y también, si quieren los tratamientos, acuérdense que el tratamiento está en promoción ahorita. Sí, el tratamiento de día de noche con tu contorno de ojos. Los tres productos por 680. Sí, todos son naturales. Sí, los productos. Están súper, súper lindos los productos. La verdad, te cambia totalmente tu piel. El aroma es muy rico. El aroma, de hecho, del tecoláqueno es a lavanda. Entonces, la lavanda realmente te ayuda a relajarte. Te ayuda a que te hidrate un poquito más la piel. A cicatrizar un poquito mejor. ¿Sí? Y tenemos el de algas marinas. Este aroma es como de toronjita. Este, fresco. Es algo fresco. Sí, y este de acá. Sí. Obviamente, el extracto de algas es muy bueno para aquellos que tienen acné, por ejemplo, o que se preocupan por las manchas. Muchos me han preguntado si tengo algún tratamiento de manchas. Este es el que hicimos para manchas y para acné, para pieles grasas. ¿Ok? Entonces, también es muy bueno. Lo puedes utilizar. ¿Ok? Y también entra en la promoción, tu tratamiento de día de noche con tu contorno de ojos por 680 pesos. ¿Ok? Entonces, si quieres algún tratamiento, solamente comenta tratamiento de algas, tratamiento de colágeno y o el dúo también que tenemos en promoción, los contornos de ojos, 2 por 250 o 1 por 150. ¿Sí? Igual, la textura está muy rica, nada pesada, súper hidratante y realmente es súper bueno. Igual, por ejemplo, este yo lo ocupo mucho para, si quieres rellenar alguna línea de expresión, ¿sí? O cerrar poritos, este de aquí es muy bueno. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿El paquete? El paquete que está atrás que no... Ah, ese es el que falta, ¿verdad? Ah, ese es el que está disponible en salud. Todavía tenemos disponible el paquete. Este que es de las cremitas de mano, tenemos 3 cremitas de mano. ¿Sí? Vean, las cremitas de mano están súper ricas. Sí, vean. Son 3 cremas de mano, son prácticas para llevarlo en tu bolsillo. Súper hidratantes, súper ricas, los aromas están deliciosos. Con el acentito facial de lavanda, ¿sí? Que si lo quieres solo está en 100 pesos, pero ahorita con el paquete, junto con este anillo de nice, súper lindo. No todo esto, por 580 pesos. ¿Y ese es el paquete número 3? ¿Es 2? No, 2. ¿Todo lo que vemos aquí? 1, 2, 3, ok. Sería el paquete número 3. ¿Ok? ¿Precio el nivel de 7.99? ¿Precio el nivel de 7.99? Entonces, si alguien quiere, se ha interesado en este paquetito con sus 3 cremitas de manos, su anillito y el aceite facial, ¿sí? Por 580, escriba paquete 3, todavía está disponible, ¿ok? ¿Puedes escribir la dirección, hermosa, para que las tengan todos? Sí. Sí, para que puedan, este, venir a conocer el producto. Nada más acuérdense que el día de hoy solamente tenemos las promociones, ¿sí? Solamente tienen las, tenemos las promociones el día de hoy. Estos precios que les estamos dando es solamente el día de hoy para que aprovechen el día de hoy. ¿Sale, Yuli? Yo quiero la citita de caléndula. Ok, creo que te refieres, amiga, al aceite de cicatrices y marcas. Tenemos a un intruso. ¿Qué tiró? Ah, bueno. Ok. Creo que te refieres al aceite de cicatrices y marcas, amiga. Te la voy a enseñar. No seas maldita acá, ahora que estás ahí. ¿Vas a hacer ese aceite con la garganta? De hecho, es el último, ¿sí? Es el último. Es el último, amiga. Así que si tú lo quieres, dímelo de una vez. Este te lo aparto. Ella es la última pieza que nos queda. Está en 180, la verdad. La mayoría de los productos, de los pedidos, ya lo pidieron. Así que si tú lo quieres, este es el último que me queda. Y sí, es para cicatrices. Tiene aceite de caléndula, aceite de cojoba, aceite de rosa mosqueta, aceite de lavanda. La verdad, está muy completo este aceite. Es con extractos 100% puros, ¿sí? Y ayuda a cerrar cicatrices, ya sea que hayan quedado de acné o de cortaduras. Es muy bueno para utilizarlo todos los días, ¿sí? Y que se vayan disminuyendo poco a poco esas marquitas, ¿ok? Si están interesados algunos de ustedes en probarlo, y ahorita probablemente no lo tenemos, con mucho gusto se lo podemos preparar para que lo hagan por peligro, ¿ok? Entonces, este es el último, Julie se lo lleva, el aceite de cicatrices, 180 pesos, entonces, te lo llevas, amiga. ¡Qué suertuda! Sí, es el último. Ya es el último. Y se vendió. ¿Qué más tenemos, maestro? El paquete que nos queda es el... Ah, sí, sí, el paquete, este, ¿cuál es? Es el dos. Exacto. Pues el paquete número dos también está, sigue disponible, ¿ok? Sigue disponible, son dos labiales de Nips. Ya les había enseñado este, que es como un nu, y este de acá, que es como un vino. Sí, está muy bonito este labial rojo. Creo que alguien preguntó de labiales rojos. Este está precioso, es un poquito más oscuro que el que les enseñé, ¿sí? Y realmente está muy bonito, es vino. Y viene con este anillo súper lindo también, ajustable, de NICE. Este se lo vas a llevar los tres productos con... 450 pesos. 450 pesos, chicas, ¿ok? Si están interesadas en este paquete, nada más escribe paquete 2 y este ya es tuyo, ¿ok? Entonces sigue disponible el paquete 2 y el paquete 3. 3, ¿ok? Les muestro este anillo ajustable, que es de los rayitos, este es de los más solicitados. Este es juvenil, es práctico. Y es ajustable, entonces su precio es de 219, ¿vale? Es este anillo ajustable en solo 219. Ya les enseñé el exfoliante. El exfoliante también está en promoción. Está en 120 pesos, ¿ok? Este de aquí, el precio original o el precio regular es de 150. Le llamamos multiexfoliante porque lo puedes usar en rostro, en labios, en manos, en cuerpo, ¿sí? Y la verdad está súper rico, no te deja reseca la piel, como otros exfoliantes que después de exfoliarte te tienes que hidratar. Este ya te deja hidratado automáticamente la piel, ¿sí? Es a base de aceites, obviamente de manteca también, tiene aceite de coco. Y lo que usamos para dar ese efecto de exfoliado es la sal del Himalaya, que es totalmente orgánico, es natural. Y obviamente la sal del Himalaya es más pura, ¿sí? Que utilizar azúcar o que utilizar otros productos para exfoliarse. Entonces la sal del Himalaya es pura, la que utilizamos es muy buena. Es este, da muchos exfoliantes, es muy bueno para consumirla y también para utilizarlo en la piel, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si tienes puntos de fresa, que es como los politos que se te quedan abiertos de los vejitos, al exfoliarte se te disminuyen automáticamente, ¿sí? Entonces este es súper bueno con la ayuda de la sal del Himalaya, es muy, muy rico. Y está tan linda la presentación, vegan, tienen hasta rositas adentro, está muy, muy, muy rica. Y también tiene lo que es aceite de aguacate puro, también es muy bueno, ¿ok? Y se los recomiendo para que lo prueben, está muy rico y hoy el día de hoy se lo llevan a 120 pesos. Si estás interesada en el exfoliante, solamente pon exfoliante yo y te lo apartamos, ¿ok? Y ahí les voy a mostrar los tónicos. Los tónicos también los tenemos en promoción, ¿sí? Los tenemos en promoción. Aprovechen ahorita que estamos todo en promoción, todo tenemos en promoción, tanto productos Nice como productos Exclusive Beauty, todos los tenemos en promoción. Los tónicos también están en promoción, son 100% naturales. Tenemos el de rosas y jamamelis. Sí, el de rosas y jamamelis es súper bueno para aquellas pieles que tienen acné, o que son más delicadas, muy sensibles, rosacea, ¿sí? Esta ayuda a calmar la rojez, es muy rico, muy fresco, también lo puedes utilizar como un hidratante o como un fijador natural de maquillaje. El día de hoy te lo puedes llevar por solo 150 pesos, el precio regular es de 200 pesos, entonces el día de hoy te lo llevas en 150, ¿ok? Este de acá. Entonces, si estás interesada en el agua de rosas, nada más escribe agua de rosas yo y con mucho gusto te lo apartamos. Este de aquí es de colágeno, también es muy bueno, está súper rico. Lo padre de colágeno es que al momento que te lo aplicas, te hidrata al momento la piel, no te deja reseco. Pero, si se han dado cuenta, todos los productos yo siempre repito que hay mucha hidratación. ¿Por qué? Porque la hidratación es esencial, es primordial para una piel saludable, ¿sí? Para una piel bonita, para una piel que se vea linda, ¿sí? Entonces, el tónico de colágeno te va a ayudar a eso. Si tienes piel, por ejemplo, seca, deshidratada, o un poquito más madura tu piel, el de colágeno te va a hacer tu mejor amigo, ¿sí? Ahora, ¿cómo utilizo el tónico? Muchos me preguntan, bueno, ¿y cómo utilizo el tónico? Bueno, aquí les va. Cuando ustedes se lavan el rostro, nosotros abrimos coros, ¿sí? Entonces, esos coros se tienen que cerrar. Al momento de cerrar los coros, los hacemos con un tónico. Y es ahí donde actúan estos dos, ¿sí? Ahora, aquí va dependiendo del tipo de tu piel, ya sea grasa o con acné, como les decía ahorita, con acné, con rosacea, pieles delicadas, o también con pieles secas, que sea de colágeno, pieles secas, mixtas, deshidratadas, maduras, ¿sí? Para tener un poquito más de hidratación, ¿sí? Ahora, este de acá te lo puedes llevar el día de hoy por solo $180 pesos. Sale $180 pesos te lo vas a llevar el día de hoy, si normalmente su costo es de $250. Ahora, otra cosa que les quiero comentar acerca de los tónicos, es que no contienen nada de alcohol. Es bien importante que ustedes cuando escojan su tónico, no contenga alcohol. Muchos tónicos ahorita en el mercado contienen alcohol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te lo aplicas, o te irrita, o te reseca, Entonces, es bien importante que tú consigas un tónico que sea sin alcohol, sin perfume. ¿Sale? Muy bien. Entonces, tenemos los dos tónicos. Si estás interesado en el de colágeno, nada más escríbenos, tónico colágeno yo, y te lo apartamos, $180 el de colágeno, $150 el de rosacea. ¡Gracias!